Bueno, bienvenidos a otro nuevo video de Far Cry 6 Fotos o no paso Habla con el tigre Ya preparé nuestro siguiente paso Esas provisiones médicas volverán a reunir a muchos guerrilleros Gracias Loki también está agradecida, aunque no lo demuestra Traer a la moral fue una decisión inteligente Este lugar necesita sangre joven Nos animan, ahora debemos convencer a Lorenzo La mitad de estos abuelos le prestan mucha atención Honron dijo que Lorenzo iba a visitar una instalación de Viovida Pero lograr que él haga algo es como querer sacar a un tanque de lodo de costado Voy a recordarle la razón por la que luchamos Y tú llevarás a Viovida hasta donde él esté Solo tienes que entrar sin que te vean Tomar fotografías de cualquier cosa sospechosa y salir Para hacer unas simples instalaciones de investigación Tienen más armas que batas de laboratorio Bueno, ahí esconden algo, bebé tigre Y se lo estamparemos a Lorenzo en plena cara Sea lo que sea Bueno, aceptamos Y seguimos Espero que sepas usar bien la cámara ¿Cómo dicen ustedes? ¿Sin filtros? Solo digo que están desperdiciando su vida Bueno, acá fotos o no pasó Es la operación que tenemos adelante Así que vamos a marcarla Y vamos a ir para ahí Vamos a tener que Buscar un vehículo Que dicho sea de paso acá No sé si lo tenemos Acá tenemos los vehículos Uy, Elena se pondrá furiosa por los medicamentos Aquí huele a viejo Vamos bien, helicóptero Vamos Y ahí está Esperemos que no nos huene la cabeza acá Atención, piloto sin identificar No, 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 no Ya no están tirando con todo Bueno, acá aterrizamos No sabemos ni dónde estamos Acá Acá tenemos una zona Antiaérea La cual Vamos a tratar de hacer bolsa No, 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 no No, 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 no Primero que nada Vamos a cambiar de Indumentaria Vamos a ir a la 1 Bebé tigre Bebé tigre Ya que estás en las instalaciones Quiero que busques a una persona ¿A quién? Se llama Gabriela Es una chica del pueblo pesquero Solía traernos alimentos y suministros Lorenzo se burlaba de ella Por sus tatuajes y su cabello de colores alocados Nos encantaban sus visitas Hasta que un día nos dijo que tenía buenas noticias Y que se iría de Yara Esa fue la última vez que vimos a Gabriela A mi vecino le pareció verla en ese tal Tatuajes y cabello colorido Estaré alerta Gracias Me preocupa que haya pasado algo terrible No te puedo creer Espacio aéreo de cita Despejado Vamos a A huyernos Camión mierda Y estamos cerca de la base Donde tenemos que ir Vamos a cambiar de indumentaria Y vamos a tratar de robar un vehículo Para llegar hasta allá Que tenemos una cabra Bueno acá Tiene que pasar algún vehículo Bueno acá Tiene que pasar algún vehículo Me llevaré el auto, muchas gracias. ¿Quién crees que eres? Sácame la música. Y vamos a hacer la misión que intentamos hacer primero volando en el helicóptero. Bueno, acá es buen lugar para bajarse. Sácame la música. Sácame la música. Sácame la música. Sácame la música. El presidente Castillo sacó a este país de la ruina y nos guía hacia un futuro más brillante. Cada integrante del ejército debería hacerse a diario esta pregunta. ¿Acaso tiene lo suficiente? ¡Cuidado! Cuidado con ese camión. El sonido viene de allí. Este lugar no me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 Está cerrado. No puedo entrar. ¡Vamos! ¡Cortamos pies! ¡Hora de moverse! ¡Quédate ahí! ¡Quédate aquí! ¡Vamos! ¡Al ataque Chorizo! ¡Chorizo! ¡Vuelve aquí! Tenemos que entrar ahí adentro Un negocio Usan a las personas como si fueran ratas ¿Qué están probando? Castillo tiene que pagar por esto Necesito más fotos ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Confirmado! ¡Aquí, a la boca! ¡Aúbrese! ¡Aquí, a la gente! 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 ¡Fuego! ¡Pero, un sacudo! ¡Recibido! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Me moveré! ¡Cúbreme! ¡Me permito! ¡Fuego de acá! Creo que voy a vomitar Castillo, eres un maldito monstruo Necesito más fotos ¡Eres que baja! ¡Fuego de acá! ¡Fuego de mover! ¡Lo tenemos donde queremos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego de acá! 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 Estas deberían bastar para convencer a Lorenzo. El presidente Antón Castillo. Tigre, ya tomé las fotos. No creerás lo que le hacen a nuestra gente. Es horrible. Oh, yo sí lo creo. Pero debemos convencer a Lorenzo. ¡Ay de Gabriela! No sé qué decirte. Ya no está con nosotros. Ay, lo presenté. Bueno, vuelve al campamento con esas fotos. Es hora de que Lorenzo abra los ojos. Gracias por su trabajo. Bueno, ahora tengo que volver al campamento. ¡Gracias! 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 Vamos a ver si podemos hacer un viaje rápido. No, todavía no. Esos guerrilleros necesitan ayuda. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos el eje rápido pronto Y hemos cumplido con la misión Todavía no Éramos unos niños, tigre Lorenzo, tome fotos de ese lugar del que Honron hablaba Deslízalo, a la izquierda ¿Crees que son libres? Mierda Esto es por lo que pelean libertad y la moral Los odian, pero al menos hacemos algo al respecto Nadie merece esto, Lorenzo Esto está pasando en todo Yara Solo que no lo ves desde lo alto de la montaña No puedo seguir viendo esto Yo no boté por Castillo La guerra terminó Qué desperdicio Agitaste el avispero Está bien Bueno, fotos o no pasó Operación completa Y vamos siguiendo Algunos de los mayores Subiendo a nivel 9 Esperemos que se suscriban Así apoyan nuestro canal Muchas gracias La propaganda de Castillo ¡Gracias! ¡Gracias!